En Jalisco, cinco personas fueron asesinadas a balazos en una vivienda del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Tres murieron en el lugar de los hechos y dos más mientras recibían atención médica. Vecinos del lugar mencionaron que en ese domicilio se reunían personas a drogarse y tomar bebidas embriagantes. Las autoridades investigan la autoridad de los disparos de arma de fuego que les quitaron la vida a dos mujeres y tres hombres.